¡Hey hola! ¿Qué tal gente? Yo soy Jason Rodríguez y esto es Sabores de mi Casa. Bueno amigos, en la receta de hoy tendremos chimichurri, un acompañante ideal para nuestras carnes. Así que veamos los ingredientes para nuestra preparación. Necesitaremos perejil fresco, pimentón rojo o ají dulce, jugo de limón, orégano seco, chile y sal marina, pimienta negra recién molida, unos dientes de ajo y para finalizar aceite de oliva. Teniendo todos nuestros ingredientes, procedemos a nuestra preparación. Empezamos picando el perejil finamente. Siempre para un buen chimichurri debemos utilizar perejil fresco. Es un ingrediente bastante barato y que va a aportar mucho sabor a nuestra preparación. Debemos tener un recipiente a la mano para luego de ir picando y preparando todos nuestros ingredientes, poder envasarlo allí. Luego de picar el perejil, nos disponemos a envasarlo en nuestro frasco. La idea del frasco es que sea uno amplio en el que posteriormente podamos empezar a revolver todos nuestros ingredientes sin temor de que se vaya a derramar. Picamos nuestros dientes de ajo. No sé qué piensen ustedes, pero para mí el ajo no puede faltar en ninguna preparación. Este aporta sabor y aporta mucho aroma. Seguido del ajo, tomamos el pimentón rojo. Cortamos las puntas y quitamos sus venas. Posteriormente, realizamos unas julianas. Para luego picarlos en pequeños cuadros, cuadros uniformes. Esto por estética y presentación. Teniendo todos nuestros ingredientes listos, vamos a la preparación. A nuestro frasco con perejil le añadimos orégano seco. Luego el chile seco. Añadimos nuestro pimentón rojo. Luego el ajo. Y seguido el jugo de los limones. Agregamos nuestra sal. La pimienta recién molida. Y finalizamos con un buen chorro de aceite de oliva. Revolvemos toda la preparación. Y con esto, finalizamos un buen chimichurri. Lleno de muchos sabores, muchas texturas y muchos olores. Así que dicho esto, te reto a que lo prepares en casa y sorprendas a tu familia y amigos. No olvides darle like a este video y suscribirte. Y además activa la campanita de notificaciones para que estés pendiente de todos mis videos. Les deseo lo mejor a todos. Yo soy Jason Rodríguez y esto fue un video de Sabores de mi Casa.